En el arduo cristal de la memoria que refleja el caudal de nuestra historia cuantos nombres te evocan Israel Iben Esra, Aleví, Abicebrón Maimónides, Sentod de Carrión Abrán Señor, Isaac Abrabanel El templo de ilustradas yeserías La Torá, los eniestos artesones Las mudas elocuentes inscripciones La tamizada luz de celosías La Cábala y su místico secreto El rabino exegético que aboga El clandestino rezo recoleto en la penumbra de la sinagoga Y descifra la ley que recibiera Moisés en la montaña Y que escribiera Yahvé a quien nunca ha visto humano alguno La judería y su perfil austero El día del perdón y del ayuno El sagrado sabat, las siete velas El Pesaj y la Pascua del Cordero Las luminarias y las caballuelas Pero también la angustia El ciego miedo La dolorosa diaria vividura La diáspora El exilio que perdura La llave de una casa de Toledo Cuánta íntima e imborrable identidad En sola una palabra Se farás